¡Jajaja! ¡Jajaja! Y ahora, canté, desalgo. ¿Sabes? En la tele, ¿no? Camineros. Y desalgo con la animación de un grupazo es impresionante. Chivo Bayo. ¡Algo! ¡Algo! Es el mejor jugo de tecno, anortejo, se llaman. Tenemos Chivo, tenemos Chivo. ¡Ojetepo! ¡Ojetepo, hermano! ¡Ojetepo! se llaman ¡Cogente y calor! ¡M-gue! ¡M-9! ¡M-9! Estáis atendiendo a la ya mítica aparición estelar de la parte de calor. Un grupo que ya, desde este momento, es de culto. Íbamos para Punk, pero el término definitivo es Filmopop. Y sin más preámbulo, yo solo quiero decir que quiero desear que todo el hambre de África se la pase la Teruel. Vamos a presentarnos con la primera canción, Ojetes Calor, que resume nuestra filosofía. Y sin más preámbulo, yo solo quiero decir que quiero desear que todo el hambre de África se indiscreta, Ojetes Calor, que resumeando, pasa calor, regreso guiado, Ojetes Calor. Ojetes Calor Ojetes Calor Ojetes Calor Ojetes Calor Te aseguro Ni confía Ese me es el aliento Oje de calor Eres como el disco Boom Con quién es lo mejor del año Yola y Malena, nuestras amigas Lucha en el barro Oje de calor Salud, tío, tío Tía de A Max, Dona, Laika, Prager Uje de cine Oje de calor El canto del loco Oje de calor Juegos de marabros Oje de calor Mi barrajo Vamos a marcarlo todo Oje de calor Los canciones de calor Oje 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 de calor Destino final 2 Oje de calor Pocesión imperial 2 Oje de calor Star Wars 2 Oje de calor Reggaetón y treceo Oje de calor El redox y reggaetón Oje de calor 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 ¡Otra! ¡Otra!